Bueno, voy a seguir en Fighters Salió Gogeta ya hace bastante y no he subido ningún video Cuando tenía que subir un video Enseguida cuando saliera, pero bueno Estuve jugando bastante mal y No tenía ganas de subir nada Uh, cierto, un día yonem Se escuchan mucho los botones porque estoy usando otro control Estoy usando uno de Xbox 360 Porque estoy con un dilema fuerte con los controles Que no me andan, no sé qué Así que Empezamos fuerte Al final quería subir un videito con Gogeta, pero está No tenía ganas y bueno, ¿qué vamos a hacer? Si no se me la guiaba tanto Estaba básicamente perdiendo todas y por eso Es que estoy en Super Saiyan 3 Estaba en Machine o Monstruo Con 770.000 puntos Y acá estoy con los 700.000 llegando recién Así que ahí anduve Muy tilteado la verdad Uy, le voy a tirar 2H y no me salió Ni idea por qué me pego ahí Suena mucho lo que salió la flechita Estoy probando jugar sin la palanca Jugar más a flechita, pero Se me complica bastante Uy, ahora usa Uff Si, ahora es otra barra y ya perdí Con una barra no me mataba Me distrae mucho estar hablando Por eso no hablo mucho Uy, se va encima Me deja con este Me deja con esta derrota y se va No, mientras puedo ver un Sería un Tod actualizado de mi video Anterior Me quedarían con los daños más justos Y sin tener que usar este 6 barras Son 5 Y es bastante más óptimo Solo por eso Por usar una barra menos Como esta Es difícil hacer eso Lo considero bastante difícil Por el tiempo de Gotenks De la asistencia de Gotenks Dejando allá arriba Y pegar las pastadas Es medio complicado Vamos contra Al Fenoide Que se yo con esos nombres Medio complicado Gohan que Bien No, siempre hago lo mismo Uy, sigo apretando autocombo Gohan lo veo complicado Jugar contra él Bien Está esperando Para el 2H Ole No Me va a esperar Y si A donde va Payaso Y al nivel 1 Impresionante Ah, bueno Ya me dejó en claro El tipo de persona Que es Ahí va De vuelta No, no Esto ya no tiene gracia Eso ya no tiene gracia No, no podés Ok No pega No entiendo por qué Igual No, no a 2H No va Y si Y ahí voy yo A intentar pegarle Hacerle los mismos Cosas de esas Y nunca me va a salir Vamos a jugar así Vamos a esperarlo Uy Se la pude a derecho Se la pude a derecho Pero bueno Ay, no supe hacer Bueno, ¿qué va a hacer? Que asquito No sé Estoy que no gano nada Ni idea Que me pasa Si, me gustaría Pelear contigo Otra vez La red La paria Me hace Autocensurado Uff Si, me iba a levantar Pero bueno Y ahora 2H No, eso no Juré que Yanin va a jurar Bueno Se levanta Apretando el cuadrado Increíble Y nivel 1 Para hacer Nada de daño Uuu Eso dolió fuerte De ahí va a hacer Agarre, agarre el aire Y ahí va el personaje No cubrirse Cuando uno Tiene la palanguita Flechita Para atrás Pero no se cubre Es que le va a salir O no No puedo creerlo Yo creo que me come un 2H Sin que Tipo Sin que yo haga Y le va a salir Es que soy Talado También Debería estar Haciendo lo mismo Increíble No, no No me puedo creer Que esté jugando Entre este tipo No me lo puedo creer A ver No Es de un nivel 1 Inesquivable Ese Ah ¿Por qué no puedo pegar Yo ahí? Ah Buah No me puedo mover Porque soy mal Ahora Se la pego Se la pego ¿Eh? No Que tipo Asqueroso Bastante rabia Bastante Pero voy a seguir jugando Porque así soy yo Para tu información Jueguito Me estoy cubriendo abajo No puedo estar apretando el 2H Y pretender que todo te salga O sea Es imposible Y hago cambio de lado Cuando no es necesario Uh Qué raro No Está Muy raro Está el juego Me deja hacer Uh Cómo me levanté Ahí No, no Lo mejor Que he defendido Hasta ahora Oh Tanto Bueno Seguí tirando ¿No? Yo también Lo voy a tirar Pero Que Vegeta También Se recupera Como loco Dios mio Yo voy a tirar 2H Y no me sale Yo lo tiro Y no me sale Nada Nunca También Tengo que tirarlo Antes Pero bueno No lo voy a poder ganar Entonces Por eso Olé Me dije Me dije que iba a dejar Que iba a dejar De tirar Cosas random Así Pero bueno Buah No lo voy a tirar Seguí tirando No va a tirar dios mío sufro es sufro jugando a esto que lo parió no sé alguien me explica qué clase de retraso mental hay que tener para jugar así la verdad yo no lo entiendo no me puede ganar con un big bang no no es que todo le sale para ganar es impresionante bueno este vídeo se va a tratar de pelear contra este pibito encima quiere pero quiere pegar siempre no dicen todo mal todavía yo que hago las cosas mal una vez que puedo pegar hago todo mal dios mío que lo parió y ahora que va a ser eh dos vacas y le va a salir 2h bueno yo había hecho otra cosa pero acá dejar así no no seguí apretando así que va a pegar uff ahí hice 2h yo pero no me salió y ahora eso no entiendo no sé cómo jugar si a mí cualquier persona me puede jugar cualquier persona me gana porque así de hoy no la puta madre sí no ah no 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 ni No, ya nadie me vale va a pegar Ahí se puede cubrir o no? No, no se porque ya la segunda quiero pegar yo Y eso era Un poco obvio Ya que lo vive haciendo Bueno, se podrá ganar Ya voy en 7, 6 Ya no se ni leer 670.000 puntos No se porque hago eso Si yo tengo que esperar a que Que asco de ataque, como se puede dar vuelta así Oh my god No lo mato, ni así llegué Pude haber hecho más cosas Pude haber hecho el BNB común Lo maté justito Hacía el BNB común y capaz sacaba más daño Al menos dame 4.000 puntos, ¿no? Bien Patético No, ¿por qué cancelo? Ah, bueno Dale fuerte nomás Estoy haciendo el refle ¿Por qué no me sale? Ah, sí Cancelame nomás Olé No sé cómo Pero lo hice Estoy apretándolo Pero Ya tiene sabido Que con Gotenks Puedo hacer Nada Impresionante Ah, no puedo cambiar Ay, si no es ese Ay, seguí pegando Es muy difícil Es muy difícil este juego Es muy difícil Casi me sale Ah, no podía Bueno No apreté Lo hice bien Usa el 2H No le importa nada Oh, el 2H Dije Usa el Super Dash Qué locario Dale Y cómo va a venir Con 2H Súper obvio Sigo diciendo 2H Al Super Dash Qué va a ser Ahora falta que Que se desconecte Con Vegito Como que no tira Es como Es como que Es con Vegeta Nomás Que tira el 2H Masivo Yo quiero tirar Los H Y no sé Para qué Es rarísimo Este tipo Puede haberme forzado Más También Para matarlo ahí Pero lo mato Ya me quedo Más tranquilo No, es que Hay que tener Un retraso Mental Fuerte Fuerte Para jugar así Dejo una vez más Pero no sé Si se iba a ir O qué onda Eso estuvo bueno Mirá, me voy a gastar La barra Pero la voy a extender Porque te van a deber Esa epicidad Hecha personaje No Falso 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 Ya le esquivé Todas las patadas Tengo que ganar yo Ahí Bueno Vamos a estar tranqui Ahí Me la hice Tengo la ventaja Sé que puedo ganar Oh, mirá Qué reacción El tipo Yo no sé Moverme Hacelo bien Por favor Depende de esto No fue el resultado Que esperaba Pero bueno Lo voy a dejar ahí Me cansé De jugar Contra alguien Tan rancio Con tanto Retraso Mental Pero bueno Lo dejo ahí Nos vemos Y Hasta la próxima Hasta la próxima Hasta la próxima P trees Trener Trener